Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡BARBAAAAAAA! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! El día de hoy venimos con IRRA, Mention, Spirits... Bueno, por... ¡Eeeeh! ¡Plata! ¡Eeeeh! ¡Hoffline! ¡Joder! Este juego, gracias al señor, también tiene modos de juego que no son en plan a ganar competitivos. Y están en matapatos, cazapatos, ¿no? ¿Cazapatos? No, matapatos es el arma, sí. Lo llama como lo quiero, de salón. ¿Por qué él puede? ¡Cazapatos! ¡Carrera de armas y deathmatch! ¿Qué es lo que vamos a jugar? La dos cosas. ¡Carrera de armas! Vale, me gusta la idea. Oye, chavales, si algún día, en general, vosotros, los suscriptores, queréis participar en un vídeo exclusivo jugando con todos suscriptores, una lobby cerrada de cargar armamentos de lo que sea, reventad este maldito vídeo a me gusta y el próximo, aparte de estar con IRRA, MAR y SPIDI, habrá 15 suscriptores más. ¿Os me da la idea, eh? Lo sé. Like favorito, recordad, en la descripción tenéis la página de skin. Perdón, perdón. Juegos de guerra. Calzapatos y cargar armamentos. Iniciad. ¡Dale, sis! ¡Less! ¡Lalá, lalá, 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 lalá! ¡Dale, sis! ¡Lalá, lalá, lalá, lalá! ¡Lalá, lalá, lalá, lalá! ¡Dale, sis! ¡Vamos! ¡Mapita, Lerik! Eh, ¿dónde os metéis, hijos de puta? Yo soy antiterror. Vale, polis, yo voy de terrorista porque soy un pertebrado Te voy a dar una de hostia ¡Ahh, ahhh, ahhh, ahhh Me tengo que meter contigo Vale, fin, sin problemas Vamos a reventar a estas putas sagras de mierda Estoy jugando con sensibilidad a tope, eh Vale, me he quedado un segundo parado Y el puto hirro, vamos a ver cómo ha aprovechado ese momento Te hago que el bebé Lo ha aprovechado, lo ha aprovechado A ver, ¿dónde estás? ¡Hala, hala, te veo! ¡Hala, que 360! ¡Suelva! ¡Toma, Mainzón! Oye, chavales, yo voy a plantar bomba ahora, eh ¿Vas a plantar bomba? Que sos de cobardes, tío Que no tú solo Ok, tú solito De momento, uno se la ha llevado Llevo la bomba ¡Poker, why don't plan idiot! ¡Ey, motherfucker! ¿Can you set up? Arriba España ¡Golverísima, taros! ¡Arriba España, coño! ¡Oh, lo que usted había llevado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso en mi pueblo dolía mucho Y en el mío también ¿Quién cojones mía acaba de pegar? ¿Es el puto hirro? Está llado en la fucking roca No, no, pero que te están apoyando todos Que si no te reventaba Que ya le has tocado, cerda Debajo, hombre, debajo Están debajo ¿Qué gente va a jugar? Toma, de mayo Un campeón, tío Lo llevas claro ¡Hijo del mal! Chavales ¡Chavales! ¿Nos podemos seguir a otro modo de juego, por favor? Sí, por favor ¡Por favor! ¡Eh! ¡Carga armamentos! ¡Eh! ¿Pero Poker puede sentar la puerta o...? Sí, podría Pero, sí O sea, si entra un tal cual ¡Ah! ¡Por la mía! Madre mía, cómo estás pillando, bro O sea, por puto cerdo, chaval Que no cojan ni un arma, ¿eh? Venga, vuelvo ¿Hola? Hostia, que te he pillado, Mari España Oye, chavales Que me estoy rayando a muerte Que llevo sin matar la vida Menos mal que estás pidiendo Aquí estoy yo Vale Hostia, que tortamos Te he dado un casco, te he dado un casco Vale Sí, sí, se le has dejado huevo al siguiente Hostia, cuanta peña ahí Joder 86 en cuadro ¡Oh, Dios! No, de verdad, chico, de verdad ¡Mete un poquito a la mierda! Nada, nada Me estoy viniendo arriba, ¿eh? O sea, ya intratable Toma Vaya mucho más rápido Me pillas O sea, que lamentable Me estoy dando cuenta del pequeño detalle Ah, irra Si puedes volver a picar Lo que pasa es que no te va a salvar nadie, ¿eh? Joker ¿Poker te has dado cuenta que te das cuenta de muchas cosas? Me doy cuenta de demasiadas Y además es muy importante Vale, llevo autón ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa, putos? Nada, que no vas a matar a nadie con autónomo ¿Qué crees? ¿Dónde está? Ya verá el PD Joder, macho Mira, voy por tu izquierda Necesito más mesa, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¡Qué asco! Las veretas, tío ¡Ojo! Es que al ver el cuchillo ¿Quién va a cuchillo, John? Todo Me pasa por todo eso Absolutamente ¿Pero todos? Todos O sea, por favor Venga, el primero Empezamos, tío Que vais a pillar Lo que no está así Ahí está Gracias, Poker Se agraece Se agraece Madre Soy un nuevo líder de la partida Venga Oye, quitar a Poker del líder ya, por favor Toma Quitarlo ya de ahí Ha sido de coña, ¿eh? Pero Irra, irra Irra O sea, irra 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 Pregunto, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué acabo de hacer? Ya me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Te lo juro O sea, ahora mismo entro en un bucle de diversión Y sigo, y sigo Madre Madre mía ¿No tienes huevos? Poker, ¿no tienes huevos a entrar por el tejado de vuestro spawn? ¿Qué no? En la ventanita Ahí voy ¡Ey! ¡Eh! Es pesadilla, tío ¡Uy, buh! Te acaban de salvar el culo Te acaban de puto salvar el culo Humillarle a Poker Eso, humillarme Toma Toma Joder, ¿qué es que tú estás? ¡Oh! ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad de juego? ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vamos a huir después de lo que acaba de pasar Lo mejor que pueden hacer es matarme ¿Hola? ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Reventarle O sea, un puto millarle, por favor ¡No, no, 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 no! ¡Ahí voy! ¡Te salvan! Bueno, 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 boys No vayáis Nadie va yo Es que le regaláis la partida, por favor ¡Vamos! ¿Y cuánto rato lleva la camp pillada? Bueno, amigos Que me habéis echado mucho de menos, ¿no? Porque como se me ha cortado la camp No sé cuándo Igual la habéis visto hasta el final Es que no lo sé Es que no tengo ni puta idea Y mira, hoy estaba yo aquí parado, aún así Con cara de motivado Pues ahora la gano yo Ahora Dos, dos, no, tres Tres pegándome a la vez Yo así no puedo Eso sí, caro, me pilláis de uno en uno Y esto es lo que pasa ¡Eso es lo que pasa! Hombre, por fin Por fin Por fin Una racha decente, cojones Este lo gana, papi Este, no, no Alberto está muy fuerte, ¿eh? Vamos Oye, Alberto, ¿por qué no me dejas ya? Toma Que asco la nova, tío Te lo juro Toma Para que vuelvas ¡Oh! Por fin Pero si estáis los tres ahí subidos Claro Es que Hostia, a cuchillo, bro Ah, que ya va a cuchillo, por favor Hostia, a cuchillo, bro De verdad Muy bien Hay gente de todos lados ¡Ah! ¿Cómo voy a riar para atrás, eh? Sinvergüenza ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Amazon! ¡Vamos! Esto va a ser un poco perturbador Ahí estamos y zonas Te ponen las gachas, tú Madre mía Uy, espíritu Te tenías la vida ¡Vaya, mamita, eh! ¡Comienza la partida, güeyes! Bueno, ¿cómo vais a...? Bueno, igual pillo yo, ¿eh? A la poker Eh, ¿por qué no? Ha sido mi baja Menos mal que voy a matar a otro Pero déjame que humilla a ese, ¿no? Dime la doble ¡Ay, mi madre! ¡Oh, no! ¡Dónde voy a dar, inútil! Oye, ¿pero cuánto tiempo llevabas disparando, eh? Yo, nada Acaba de empezar Es que, es cuando no viene uno Viene el otro El hijo de la gacha ¡Ya ves! ¡Para! Mi arma de mierda, güey ¡Ay, mi niño! Había un perturbado cuchillo, tío ¡Yo, yo, yo! Y me he volado uno ¡Usted qué perturbado! Hostia, ¿me veías o qué, bro? Había otro, tú, delante tuyo ¡Oh, adiós, si había gente ahí! ¿Vale? ¡Qué pesado, por favor, tío! ¡Me cago en la ojo! ¡Toma! ¡Hala, ¿qué dices? Te veo en la chola y no mueres, tú Vale, llevo cacharro Lleva cacharro Cuidado con este hombre Que se va a quedar en las casas Guarreando como una cobaya ¡Toma! Ah, pues igual Por llamarme guarro ¡Toma! A ver, a ver, ¿asamos otra vez? ¿Donde antes? A ver, ¿por qué? ¡Toma, la tía, aquí! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Quién me está matando por ahí? ¡Nope! ¡Venga, hombre, fuera! ¡Hala! ¡Vale, ya! Es que me ha venido una cuchilla y me he lucrado 30.000 años con escopeta, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, que estoy humillando a todo el puto mundo, tío! ¡Toma, por todo! ¡Es que me mata de un toque con auto, tío! ¡Oye, de verdad, gilipollas, no me mate! ¡Con tu puta madre, hombre! ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Hola, chavales! Espero que os haya encantado el vídeo porque no va a ser... no sé... la casa o el coche No, ni la silla No, ni la mesa, no ¡Muy buena! Recordadlo, amigos, el like favorito, por favor ¡Irra, Mari, Espíritu! Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Me encanta la mierda! ¡Me encanta la mierda! ¡FBI, Open up! ¡Suscríbete al canal!